También de otro caso que nos lleva hasta Andalucía y 40 personas han sufrido una intoxicación alimentaria. Se trata de un brote de listeriosis causado por una carne mechada fabricada en Sevilla que ya se ha retirado de la venta. La bacteria contamina los alimentos crudos y provoca síntomas como por ejemplo fiebre o dolores de cabeza. La Junta de Andalucía decretó ayer la alerta sanitaria. Y precisamente con nosotros para hablar de ello está Rubén Sánchez, portavoz en Defacua. Rubén, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas. En primer lugar, si nos encontramos entre los afectados, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos reclamar? Bueno, lo primero es localizar si hemos consumido esa carne mechada. Marca la mechada. No sabemos en cuántas provincias se ha podido distribuir. De momento se sabe que se han hospitalizado a personas, 40 personas, en hospitales de Andalucía, de Sevilla y Huelva concretamente. Pero no solamente es que se pudiera haber comercializado fuera, es que hay mucho turismo en Andalucía. Gente de otras comunidades autónomas, de otros estados de la Unión Europea, por ejemplo, pueden haber consumido en establecimientos de hostelería productos con esa carne mechada. De hecho, ha ocurrido con algunos de los que nos han contactado, con lo cual hay que valorar que esto puede trascender mucho más allá de lo que se ha conocido hasta ahora, que debe establecerse un protocolo de alerta y que hoy por hoy posiblemente la gran mayoría de personas que han consumido esta carne mechada no lo saben. Porque en el bar donde se pide uno un producto de estas características no te cuentan, no preguntas la marca origen. Con lo cual, esto es importante a tener en cuenta, la listeriosis puede manifestar determinados síntomas hasta dos meses después del consumo. Esta alerta alimentaria no es poca cosa y de momento, por lo que conocemos, se está retirando del mercado. No significa que ya se haya retirado. Hoy, por ejemplo, una gran superficie comercial al campo nos ha comunicado que hoy ha recibido la comunicación de la alerta alimentaria y hoy ha puesto en marcha la retirada del mercado del producto. Hay gente que la puede tener en casa, que puede haberlo comprado, no solamente en envases de la marca, insisto, la mechada, cualquier producto, carne mechada o derivados que haya podido comprar, pero también se ha servido al corte y, como decía también, en establecimientos de hostelería. Rubén, con todo esto que nos estás contando, puede resultar complicado a muchas de estas personas afectadas o que salgan más afectados en el futuro, que esto también puede ocurrir, que han comido de esa carne, ¿no? O sea, a la hora de reclamar también quizás puede ser una complicación. Sí, todavía van a pasar semanas hasta que sepamos el número total, obtengamos una ligera noción del número total de afectados, personas a las que se les manifiesten los síntomas dentro de un mes, perfectamente puede ocurrir. Ahora lo importante es estar alertados y que todo el sistema sanitario público en todas las comunidades autónomas esté alertado para que sepa que uno de los protocolos que hay que poner en marcha cuando lleguen personas con ciertos problemas gastrointestinales es preguntarles si habrían consumido carne mechada en las últimas semanas. Hay que tener en cuenta que la marca puede estar comercializándose en cualquier punto o comercializándose de manera indirecta, que es la forma más difícil de localizarla, es ir a un bar y pedir, por ejemplo, un plato muy típico en bares en Sevilla, un montadito de carne mechada. ¿Cómo vamos a saber que eso que consumimos hace un mes era de esa marca en concreto? Evidentemente inquieta, pero es que es así y por tanto hay que tomar las medidas debidas de precaución en los centros sanitarios. La gente tiene que conocer lo ocurrido, se tiene que retirar el producto del mercado y ojalá los establecimientos que lo han distribuido, los locales de hostelería en los que se tendría ya que estar retirando, colocaran incluso carteles informando de que lo han suministrado para que la gente tenga la noción clara de lo ocurrido y una persona con ciertos síntomas sepa que debe de acudir al sistema sanitario público a informarse a que lo atienda porque puede dar lugar a algo leve o a algo extremadamente grave, sobre todo en población de riesgo. Niños, mujeres embarazadas, personas inmunodeprimidas o ancianos, varios de los cuales están ingresados en las UCI de hospitales andaluces en estos momentos. Lo vais a seguir de cerca ese tema, Rubén, porque me consta además, y cuando esta mañana habéis hecho público el nombre de esta empresa que comercializaba esta carne mechada, han sido muchos, ¿verdad?, los que se han puesto en contacto con vosotros, con FACUA, precisamente para informarse y bueno, pues porque hay esa preocupación que tú nos comentabas, ¿esto está ocurriendo ahora pero no se descarta que puedan aparecer más afectados? Claro, en una alerta alimentaria es fundamental que desde el momento en el que se conoce cuál es el origen se haga pública la marca. Nosotros ayer leíamos en el diario ABC de Sevilla que el origen de esos casos de listeriosis que habían trascendido en las últimas semanas era una marca de carne mechada pero el periódico no podía publicar el nombre porque la Consejería de Salud Andaluza no se lo había contado. Nosotros ayer investigamos a lo largo del día, preguntamos a través de redes sociales, varios afectados nos contactan, nos dan el nombre de la marca, contactamos con la empresa y al final cerca de las 8 de la tarde la empresa nos dice que efectivamente ha sido contactada por las autoridades sanitarias que están colaborando y a las 8 hicimos público el nombre. Minutos después la Consejería de Salud Andaluza también dio a conocer que se trataba de esa alerta sanitaria por esa marca de carne mechada, la mechada. Lamentamos que no se haya hecho público antes, se podrían haber evitado más casos, evidentemente. Hoy lo que sí hemos hecho es poner en marcha en Facua una plataforma de afectados porque vamos a reclamar los derechos de estas familias que han sufrido un problema, en algunos casos muy grave, vamos a exigir indemnizaciones a la empresa y los usuarios pueden contactar con nosotros a través de las distintas vías que tienen a su alcance, entre ellas nuestra página web para unirse a esa plataforma y en principio recibir asesoramiento. Por Rubén Sánchez, portavoz de Facua, muchas gracias y en la medida de lo posible, aunque esto no está en manos de nadie, pues esperamos que no aparezcan muchos más afectados. Gracias. A vosotros.